Silencio, silencio. Mirá, esperá, maestro. A ver. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano. Cuando quieras. A ver. Qué bien lo hace. Es excelente. ¿O no? Sí, muy difícil. No sé si porque venía con las tortas, pero de golpe. A ver. A ver, ¿cómo es? No, eh, la ne... ¿Me escuchaste? Sí. Me pegué el julepe el año. Claro. A ver, esperá, hace de nuevo vos. Esperá. A ver, hace de nuevo vos. A ver, hace de nuevo vos. A ver. Hace, a ver. Uy, es un grito. A ver, de nuevo. Es muy bien ese caballo que haces. A ver, a ver, a ver. A ver. Es un caballo. Muy bien. Excelente. ¿Cómo es que te llamás? Yamil. ¿Cómo? Yamil. ¿Tenés cuántos? Así. Cuatro años. ¿Vas al jardín? Sí. ¿Cómo se llama la sala? ¿Tiene color, animal? No, porque tiene seño por ahí. ¿Y cómo se llama la seño? Yoana. ¿Vivís en casa o en departamento? No sé. En casa. En casa. A ver, hace el caballo. ¿Cuál es el color que más te gusta? El color azul. A ver, hace el caballo. Muy buen caballo. A ver. A ver, hace este. Un poquito más. Es como un caballo picado. Así. Me gusta más ese, me gusta más ese. ¿Cómo tiene que hacer él? Así, mirá. A ver, hace tu caballo. Lo intento, a ver. A ver. No sé. Yo lo hago mejor. ¿Cómo? Lo hago mejor. Uy, bueno. Qué bárbaro. A ver, a ver. A ver. A ver. Eligen. ¡Gracias!